¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? El saludo especial, saludazo escuchado a Tempe Gutiérrez. Los jueces con la nueva y la primera voz dentro de México. El saludo especial, saludazo escuchado a Tempe Gutiérrez. Aunque a veces se acalambren mis ganas, en cambio tú te ves nerviosa, de magrada, pálida, ojerosa. Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien. En cambio tú, de veras que te ves fatal, por más maquillaje que uses no lo vas a ocultar.